cómo están gente de youtube bienvenidos a este nuevo unboxing en este caso tenemos como pueden ver aquí el disco de la renga un clásico ya despedazado por mil partes del año 1996 este es a mi gusto el mejor disco de la renga repito a mi gusto pero sacando esta parte de la tapa es el peor para mí en arte gráfico ya que le erraron mucho al tema de los colores de fondo los colores de las letras con el fondo pero que la tapa genial la tapa genial acá tenemos como todos ustedes saben se puede ver así que tenemos un ángel o se puede así ver así que tenemos un demonio una especie de demonio esa tapa con doble sentido sí recordemos que estamos hablando del año 1996 este disco trae vamos a abrirlo se alcanza a ver ahí tenemos que no dice nada la dedicación para maría bernardi los mismos de siempre bueno discúlpenme la interrupción tenemos lo que es el arte trae las letras de cada canción pero como les dije para mí no sé si le erraron en el en la tipografía en lo grande en el color por eso decía que es la peor el peor arte al menos de los que he visto de ellos ya que suelen tener bastante buen arte dentro de todo pero bueno acá por ejemplo no se lee nada no sé si está hecho a propósito o no bueno si igualmente que sea el peor arte de ellos no quiere decir nada porque vuelvo a repetir a mi entender es el mejor disco la rengazón acá están todos los músicos los asistentes los agradecimientos no sé si pasé muy rápido y eso fue todo las canciones que traen bueno ya siente como un conocimiento pero desnudo para siempre los pedazos de volumen partes a la carga del rock and roll al final es donde partí la bala del diablo y la muerte hablemos de la libertad veneno etcétera la verdad es un discaso tremendo a mi particularmente me gusta muchísimo y reitero si bien el arte no acompaña quizá sacando la portada para mi es uno de los mejores discos de la rengazón bueno eso fue la rengazón por mi parte espero que les haya gustado este unboxing los invito a suscribirse a dejarlos un like y un comentario compartilo con tus amigos ya que la movida como digo siempre la hacemos entre todos un gran abrazo y nos estamos viendo en el próximo unboxing no olvides suscribirte para muchísimo más hay entrevistas hay varias cosas que te pueden interesar nos vemos en la próxima no olvides suscribirte